¿Qué tal vintagueros? Aquí les traigo ahora un nuevo video más para mi canal y continuamos con la serie Battle for Sanctuary capítulo 11. El video consiste en resumen y opinión personal. No se olviden, les invito a mis redes sociales, Facebook e Instagram. Me buscan como Cano Will. Y bien, sin mucho floro empezamos el capítulo que se titula El Tesoro del Cielo. Iki, Badas y Canchero le dice a Shaka que ahora le toca a él y que elija el reino que prefiera. Shaka se ríe y responde, weón, ¿no te das cuenta que los efectos aún permanecen alrededor? Iki se sorprende y luego Shaka activa sus cosmos y llegan a otro lugar. Donde Shaka dice que es el limbo de los niños a la orilla del río Sanso. Donde los niños que fallecen acumulan piedras mientras extrañan a sus padres. Iki se ríe y dice, ¿y a mí qué? Esa amenaza no pasa nada. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Shaka le dice, mira weón, ¿quién está por allá? Iki voltea y se sorprende a ver a él mismo de niño junto a Shun bebé en sus brazos. Y miren el collar que tiene. No entiendo. Yo sí, es que sí entendí la referencia. Cada vez que el niño Iki caminaba, siente a Shun bebé más pesada. Le sangra los pies a Iki por la presión. De ahí escucha la voz de Shaka que le dice, si pesa tanto, ¿por qué no la suelta? Que eso le hará más fácil las cosas, si no los dos caerán y que se salve a sí mismo. El Iki niño se niega, sigue adelante y se daña mal los pies. A pesar de eso, se levanta y sigue caminando con esperanza. La voz de Shaka sigue diciendo que suelta a su hermana y que se salve a sí mismo. Iki se niega y escucha la voz de Shun diciendo, Nisan. Iki reacciona y sale de la ilusión. Iki dice que no esperaba que fuera tan poderoso. Shun comenta que Shaka aún no abre los ojos. Le cuenta a su hermano lo que les dijo a Ioria, que si abría los ojos, sucedería algo aterrador a su alrededor, liberando su auténtico poder. Iki dice, ¿acaso este weón es un dios? Shaka le dice, por más que luche, jamás llegará a un lugar iluminado. Shun se libera de las cadenas y quiere enfrentar a Shaka. Él lo manda a volar y la deja inconsciente de nuevo. Le dice, Flaca, no fastidies, primero acabaré con tu hermano. Luego de eso, destruye por completo la armadura de Fénix. Iki no puede creerlo, que la armadura más poderosa de los 88 sea destruida. Shaka vuelve a lanzar los seis reinos de Sansara. Iki escapa y corre para que el cosmos de Shaka no lo alcance. Lo hace a la velocidad máxima en que puede llegar. Según él ya escapó, pero se da cuenta que está en la palma de la mano de Buda. Shaka le dice que fue un mono en la palma de la mano. Iki, algo asustado, se pregunta cómo tiene tanto poder y si de verdad es un dios. Shaka le revela la distancia que escapó. Fue diferente a lo que él creyó. Iki dice, si no puede escapar, entonces lo enfrentará, atacando tantas veces como sea posible. Iki no se rendirá. Shaka responde, weón, perdiste tu armadura. Ya no tienes fuerza. Quema a Iki en un fuego morado, dejándolo en cenizas. Shaka dice que se acabó, pero se percata que Iki vuelve todo varas de entre las cenizas, con su armadura restaurada. ¡Sí! Shaka se sorprende y destaca la habilidad de la armadura de Fénix. Iki le dice, aunque lo derroten miles de veces, él siempre regresará. Shaka le comienza a lanzar las alas y armadura del Fénix una y otra vez. Shaka ni se inmuta, los detiene y esquiva. Iki se arrodilla exhausto luego de los ataques y se pregunta cuánta fuerza ganará Shaka si abre los ojos. Luego de eso intenta golpear, pero Shaka le da un golpe fuerte que lo hace tumbar. Shaka dice que fue un error mandar su cuerpo con vida a los reinos del Sansara y que tendrá que mandarlo de otra forma. Y entonces utiliza el tesoro del cielo. Tiene encerrado a Iki, ya que no puede contraatacar ni huir. Le dice que le arrebatará los cinco sentidos. Iki está asustado y ve como Shaka empieza a abrir los ojos lentamente. ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Hace que Iki pierda el sentido del tacto y por eso no se puede mover. Luego le quita el olfato. Cuando le va a quitar el siguiente sentido, Iki le pregunta si tiene tanto poder, ¿por qué Chucha ayuda al Papa? ¿O acaso le teme a la profecía? Shaka dice, ¡Gah! Yo no le temo nada, bolón, y no creo en la profecía. Iki comienza a decirle entonces si no cree, ¿por qué ayuda al Papa y quiere matar a Atena? Shaka le quita el sentido del gusto para que Iki deje de hablar huevado. Se pregunta cuál sentido seguirá ahora y le quita la vista. Ahora que solo le queda el oído, responde a su pregunta. Y según para él, el Papa representa la justicia. Le quita el último sentido y ahora sí, Iki es un cadáver viviente. Mientras tanto, el reloj marca que el fuego de Virgo se apaga. Taksume menciona que faltan seis horas. Iki está frente a Shaka, inmóvil, ya sin sus cinco sentidos. Shaka decide enviarlo a los reinos de Sansara. Entonces, la cadena de Shun se amarra a su brazo y lo detiene. Shaka dice, ¿Otra vez tú, flaca? Ella responde, que peleará por su hermano. Y se percata que Shaka tiene los ojos abiertos. Se va acercando a Shun e Iki se mueve un poco. Shaka se sorprende. Iki le dice a Shun mentalmente que es encargada de Shaka. Shun no quiere dejarlo. Iki vuelve a insistir y Shun se da cuenta de la voluntad de su hermano. Y suelta la cadena. Shaka le dice, ¿Qué pretende ahora? Shun responde que la batalla es de su hermano. Shaka está confiado que ya derrotó a Iki debido a que le quitó sus cinco sentidos. Decide eliminarlo por completo. Pero un fuego alrededor de Iki lo detiene. Shaka se sorprende y se da cuenta que usa un ataque mental. Entonces Shaka decide destruir su cerebro. Shaka dice que ahora sí ya fue. Que Iki no podrá sentir nada. Shun decide pelear pero Iki lo detiene. Que su voz es escuchado también por Shaka. Un cosmos de colores envuelve a Iki. Seiya y Shiro despiertan y se dan cuenta de la situación. Shun nota ese cosmos de su hermano. Que es el séptimo sentido. Shaka dice, ¿Qué fue? Que su cosmos aumentó con desenfreno. Que incluso supera al de él. Iki le responde que la respuesta le dio el mismo. Ya que Shaka, al abrir los ojos, libera todo el cosmos acumulado. Y por eso se dejó encerrar en el tesoro del cielo, a propósito. Ya que era la única forma de potenciar su cosmos. A eso se le llama estrategia. Iki aparece detrás de Shaka y lo toma. Diciendo que se va a sacrificar y lo llevará con él. Shaka dice, ¿Qué valor tiene ganar si te vas a sacrificar? Iki está dispuesto a hacerlo y se despide de Shun. Diciéndole que luche hasta el final al lado de Shaya. Y entonces, nuestro buen Iki desaparece. Luego se ve que en el lugar no quedó nada y solo aparece el obje de Virgo. Shun se pone triste y escucha la voz de Iki. Diciendo, si la reencarnación fuera real, entonces ellos serían hermanos nuevamente. Ese es un verdadero hombre. Shun llora, pero luego se tranquiliza. Ya que debe de seguir adelante, por su hermano. Y así, junto a Seiya y Shiryu, se dirigen a la casa de Libra. Y bien, ahí finalizó el capítulo 11. Que yo pensaba que este domingo iba a ser capítulo doble. Por lo que está programado, pero por lo que veo. El capítulo final, que es el capítulo 12, va a ser el siguiente domingo. Bueno, en parte está bien, ¿no? Que sea así separado. No me da mucho trabajo de hacer los capítulos por video. Bien, entonces, todo el capítulo completamente, digamos, como el clásico, ¿no? ¿Canónico, se puede decir? No. Bueno, no canónico, sino... No hay nada nuevo, mejor dicho, ¿no? Es la batalla entre Shaka e Iki. En la anterior se quedó que Iki le lanzó su puño fantasma. Entonces, Iki, todo fighter, todo bravo, todo badass, ¿no? Le dice a Shaka, ¿no? Que ahora él va a sentir el efecto del Sansara. Pero Shaka, digamos que lo revierte, ¿no? Y lo manda a ver esa ilusión de Iki niño. Junto a la Shun bebé. Que, ojo, tiene el collar de Hades ahí en el cuello. Ahí se nota. La estrella, ¿no? Con el círculo. Entonces, referencia a que de repente, más adelante, se haga la saga de Hades. O solamente la han colocado ahí como un detalle, ¿no? A tomar en cuenta, ¿no? Bueno, ya se verá. No hay nada confirmado todavía para Hades. Ni siquiera para la tercera temporada. O sea, de lo que queda el resto de las doce casas. Pero bien, todo esto parecido a clásico, ¿no? Iki siente a Shun, a la Shun bebé. Porque es mujercita, ¿no? La siente más pesada. Y, bueno, se dañan los pies y todo eso, ¿no? Pero acá la ligera diferencia, una pequeñísima diferencia que Shun hace que reaccione, ¿no? Dice Nisa, ¿no? Y ahí Iki, digamos que despierta, ¿no? De esa ilusión. Repito, este fue el cambio, ¿no? Desde el capítulo anterior, ¿no? Que amarraron a Shun y pudo observar parte de la batalla de su hermano y de Shaka. Pero bueno, acá ella se libera y Shaka la noquea. Entonces yo pensé que iba a haber todo hasta el tesoro del cielo, pero veo que no. Entonces acá la mandaron a dormir, ¿no? Flaka duerme, tepsh. Y se quedó ahí, ¿no? Bueno, Shaka destruye la clock de Fénix. Es también como el clásico. Lo deja polvo. Le vuelve a lanzar el Sansara. Iki corre. También como el clásico. Y se queda en la mano de Buda, ¿no? Como dice Shaka, ¿no? Es un mono corriendo ahí alrededor nada más. Eso también como el clásico, ¿no? Que Iki intenta escapar. Pero no. Estaba en la mano de Buda todo el tiempo. Acá Shaka lo hace cenizas, ¿no? Con fuego morado. No me acuerdo cómo era en el clásico. Este, que utiliza ahí para, digamos, matarlo, ¿no? Y luego Iki, este, renace, ¿no? Como la de Fénix, ¿no? Con su armadura todo, este, otra vez, ¿no? Todo bien badass, Iki, como siempre. Entonces, este, acá Iki le lanza repetidas veces su ataque el Hoyo Tensho, ¿no? O las alas llamadas de Fénix, como dice el subtítulo. Bueno, Shaka ni se inmuta. Y, este, esta partecita nueva también, ¿no? Cuando intenta golpearlo. No recuerdo que, que esto haya pasado en el clásico. Digamos que es un poquito de agregado, ¿no? Que no afecta en nada. Y se vio bien chévere, ¿no? Que intente golpear a Shaka, ¿no? A puño limpio. Shaka lo, digamos que lo golpea, ¿no? Lo tumba y ahí lo encierra en el tesoro del cielo, ¿no? Iki se ve ahí como un poco asustado. Pero según él, esto era su parte de plan, ¿no? Para poder llegar al séptimo sentido. Le vuelve a destruir la armadura. Y le va quitando los, los sentidos, ¿no? El agregado, digamos, pequeñito. Es que acá Iki le reclama, ¿no? Este, el porqué está así al lado del Papa. O, porque le tiene miedo a la profecía, ¿no? Shaka se ríe porque dice que no le tema eso. Si no, la razón era porque él ve en el Papa, este, la justicia, ¿no? Más o menos como piensa, este, también, Dex Max, Afrodita, ¿no? Y los otros. Entonces, este, Shaka pensaba, ¿no? Que era la justicia del Papa. Y creo que eso también pasa en el clásico, ¿no? Pero acá, repito, se, se agregó esa partecita de la profecía, ¿no? Que es nuevo de, de esta serie, ¿no? De este universo. Bien. Le quitan los cinco sentidos. Y bueno, después Tatsumi ve el reloj de fuego, ¿no? Que se apaga. Y bien, volvemos a, a Virgo. Y, ahora sí, Shun despierta. Esto es igualito al clásico, así que, acá no hay nada de, de, de que quejarse, ¿no? Eh, eh, Shun en el clásico también se despierta y detiene a Shaka, ¿no? Le enreda su cadena en el brazo. Pero Iki dice que, que lo deja, ¿no? Ya que él se va a enfrentar. Bueno, ahí Iki, sin los cinco sentidos, se enfrenta, digamos, eh, con el sexto sentido, ¿no? A Shaka. ¿No? Con, con su, como dijo Shaka, ¿no? Con el poder de su cerebro, ¿no? El poder mental. Eh, detiene a Shaka, ¿no? Ahí su ataque de cosmos. Y ahí Shaka se da cuenta, ¿no? Que es este, el sexto sentido. Entonces Shaka decide rematarlo, ¿ya? Y le quita los seis sentidos. Esta escena tampoco me acuerdo si pasa. Creo que no. No menciona el sexto sentido. Creo que sí. A ver, voy a revisarlo en el manga. Y voy a colocarlo acá en el video cuando esté editando, ¿ya? No recuerdo si esto pasó. Bien, luego, este, aparece Iki, ¿no? Alrededor del cosmos de colores. Que ya hemos visto a lo largo de la serie, ¿no? Primero con Seiya. Después Shun. Después Shiryu. ¿No? Y ahora este Iki. Este cosmos de colores, ¿no? Quiere decir que ya alcanzó el séptimo sentido. Elevó su cosmos hasta el séptimo sentido. Entonces, Shaka se percata de eso, ¿no? Y se da cuenta, ¿no? Que Iki ya está en un nivel más alto, ¿no? Que incluso a él les sobrepasa. Eso es lo que él dijo. Y bueno, lo toma por detrás. También como en el clásico. Y se sacrifica, ¿no? Desaparece o se convierte en cenizas. Eso no queda claro, ¿no? En el clásico creo que se van a otra... A otra dimensión, algo así. Porque más adelante Shaka le pide ayuda a Mu, ¿no? Para que... Para que salga él con Iki, ¿no? De esa dimensión. Entonces acá, por lo que ve... Bueno, por lo que se ve, se nota que se pulveriza, ¿no? Hago sí, porque se nota ahí en el suelo la mancha negra. Como si fuera... Como si se hubieran quemado, ¿no? Como si fueran cenizas. Entonces, acá le faltó un poco más de... De... Sentimentalismo, ¿no? En la despedida de Iki. En el clásico, en el anime. Se ve, ¿no? Con la música de fondo, todo eso se ve más triste. Acá fue un poco rápido esa partecita. En que Shun, este... Se arrodilla, ¿no? Y ve el audio de Virgo. Escucha la voz de su hermano. Y luego ella... Bueno, en este caso ella, este... Decide seguir adelante, ¿no? Y dice, vamos a la casa de Libra. ¡Ahí está! Vamos a ver si el próximo domingo ya vemos la casa de Libra. Aunque no creo. Porque todavía falta lo de Star Hill. Bien, entonces acá ya se van los tres muchachones. A la casa de Libra, donde está Yoga. La escena que todos quieren ver... Ya puede ser que pase o puede ser que lo dejen para la próxima temporada, ¿no? Que todavía no está confirmada. Entonces, ese es todo el capítulo. Me gustó bastante, la verdad. Todo este combate de... Entre Iki y Shaka. Que es uno de los más chéveres, ¿no? Del clásico también. Del anime. Ligeros cambios mínimos que no afectan para nada, ¿no? Mandaron a dormir a Shun, repito. Así que... Ella no vio, digamos, el tesoro del cielo, ¿no? Bien, me gustó bastante. Yo le coloco de puntuación 9.5 Pokémon. Entre tuvo. Estuve atento, ¿qué pasaba? Aunque obviamente ya sé lo que iba a pasar más o menos. Pero... Ahí, ¿no? Me gustó mucho todo el desarrollo del capítulo. Eso sí le faltó la música, como siempre, ¿no? La música sentimental. Sobre todo la parte final, ¿no? Cuando Shun se despide de su hermano. Entonces ahí le faltó, ¿no? Bueno, a esta serie le falta esa parte. Le falta la música, ¿no? En algunas escenas, por ejemplo, cuando llega... Cuando revive Iki, ¿no? Con su armadura. Se escucha un fondo bien... Así, bien chévere, ¿no? Ahí más o menos está ahí. Pero por lo demás, en parte, en cuanto a la música... Que represente, ¿no? Tristeza, así, no... Ahí falla. Pero bueno, así es, ¿no? Listo, entonces, ahora... ¿Qué nos mostrarán en el capítulo 12, el último? Que es este domingo. Será a este... ¿Se verá la casa de Libra? Llegarán a Libra, mejor dicho, y... Ahí Shun hará el calentamiento. O... ¿Se concentrará solamente en Star Hill? Si se concentra solamente en Star Hill, entonces va a ser un capítulo, digamos, nuevo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el clásico. O de repente lo hace por partes, ¿no? Star Hill y a la vez Libra. Pero en Libra... Bueno, tienen que llegar y... Se ve el logje, ¿no? De Libra. Shiryu usa las armas. Y ahí agarra la espada, ¿no? Y corta el ataúd. Y Shun decide quedarse, ¿no? Para... Digamos, este... Calentar a Yoga. Entonces, puede ser que se vea una parte de Libra y la otra parte de Star Hill. Nada más... O solamente Star Hill, no sé. A ver con qué nos sorprenden, ¿no? El próximo capítulo y final de temporada. Hasta acá nada más quedó. Y vamos a ver si... Espero. Yo espero que sí siga el próximo año, ¿no? Con los siguientes capítulos. No hay nada confirmado. No he dicho nada. Así que... A esperar nada más noticias de esa temporada. ¿No? Que sería a partir de Libra. Bueno, Scorpio. De repente, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Capricornio, Sagitario, Cuadro, Pisces. Por último, el Papa. Bien, entonces... Hasta aquí dejo el capítulo. El video, resumen y opinión personal. Ya saben, si les gustó, me apoyan con pulgar arriba. Para continuar con videos de este estilo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Y es gratis para que veas más contenido vintage. Y también tengo redes sociales, Facebook e Instagram. Espero que me sigan. Bien, entonces yo me despido. Soy Cono Will. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!